en valor, pero es verdad que estas cosas son las que le dan valor. Quiero decir que está muy bien hablar, sí, nuestro folclore, no podemos olvidar nuestro pasado, pero si luego no lo apoyamos ni hacemos nada, vale, diez segundos y entramos. Lo veían en nuestro sumario, la Diputación ha concedido el premio, el último premio, José María Silva, a la coordinadora de danzantes de aquí de Palencia y tenemos al máximo representante, al coordinador, a Carlos del Peso, muy buenas, Carlos. Hola, ¿qué tal? Lo primero hay que dar la enhorabuena, felicitarles por este premio, por esta distinción, ¿qué puede suponer para todos los danzantes de Palencia este reconocimiento? Pues hombre, es un reconocimiento a la labor que llevamos haciendo, velando por ese patrimonio que a día de hoy es el patrimonio y material vivo más importante que tenemos en la provincia. Piensa que las danzas de danzantes en la provincia de Palencia, bueno, están desde muy antiguo, pero como mínimo, 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 documentadas, están desde hace más de 400 años haciendo la función para la que nacieron, que es para honrar a los santos, a las vírgenes y para ornamentar esas procesiones donde participamos. Es algo muy nuestro, muy singular, quiere decir que al final es verdad que, y esto entiendo que es antropología pura, pero cada tribu, cada pueblo tiene sus propias danzas y lo que hay que hacer es luchar por no perderlas. Y aquí que tenemos tanta idiosincrasia, que al final en cada pueblo tiene la suya, por así decirlo, tiene su propio estilo, sus particularidades, hay que hacer porque todas se conserven. Pues sí, precisamente la coordinadora de danzantes de Palencia, que yo presido, nació en el año 2013, para conocernos lo primero, porque era muy curioso como haciendo algo muy parecido, un pueblo al lado del otro, prácticamente no nos conocíamos, no sabíamos lo que hacíamos unos y los que hacíamos otros, y teníamos una situación compleja, sobre todo de supervivencia de las danzas, había muchas danzas que habían perdido elementos, el éxodo rural ha machacado completamente el tejido social donde aparecía este patrimonio, y era importante unirnos y al menos, bueno, darnos un poco de cariños unos con otros, y a partir de ahí, generar un proyecto de salvaguarda, de custodia, y de visibilizar el patrimonio de las danzas de danzantes, que era, y sigue siendo muy invisible, porque para ver las danzas, primero tienes que ir a un pueblo, a un pueblo que tenga danza, tienes que ir el día de la fiesta, y tienes que ir a la procesión, que es justo donde se ejecutan estas danzas de danzantes tan características de nuestra provincia, y eso no es fácil. Claro, en el momento que empieza a haber museos sobre, da la sensación de que esto, o está desaparecido, o en proceso de, y entiendo que por suerte se han realizado museos, por ejemplo, en Cisneros, todo lo que tiene que ver, precisamente, con guardar esa memoria, esa imagen de nuestro folclore, de nuestras danzas, claro, es peligroso, hasta cierto punto, porque quizás era una constatación de que esto ya no se recupera, ya se está perdiendo, por suerte, llega un punto de inflexión en el que se lucha con fuerza y se defiende la supervivencia de esta tradición. ¿Cuándo llega ese momento en el que nos damos cuenta que está a punto de desaparecer, que no somos gente suficiente en los pueblos para hacer esa danza concreta, y que algo hay que hacer? Pues, fíjate, yo te diría que en los últimos 50 años, en la segunda mitad del siglo XX, habrá desaparecido prácticamente el 50% del patrimonio de los danzantes de Valencia. Músicas, indumentarias, danzas completas que han desaparecido. En Valencia, por ejemplo, la danza de guaza, no se hace desde los años 80, hay muchas danzas que han perdido muchos elementos y algunas se han perdido por completo. Entonces, bueno, pues, trabajar en la documentación y en la salvaguarda de esos elementos es muy importante, y una de las formas es precisamente visibilizar todos esos elementos en lugares expositivos permanentes, como puede ser el aula de paloteo de Cisneros, el pequeño rincón del Museo de Palenzuela, o el rincón dedicado a la danza en la Casa del Parque de Fuentes de Nábaro. Esos elementos son muy importantes porque dan visibilidad a las danzas. Uno de los problemas, de mayores problemas que hemos tenido, es que han sido muy, muy invisibles en cuanto a todo el tema folclórico de la provincia. Quizás muy eclipsado, sobre todo, por los grupos de Jotas, es otro elemento completamente distinto y diferente a lo que nosotros hacemos como representantes de ese patrimonio inmaterial vivo. Claro, con lo orgulloso que estamos muchas veces de nuestras tierras, de nuestras costumbres, de esas cosas que muchas veces nos caracterizan y nos distinguen, parece que en este caso lo veíamos como no le dábamos la importancia que tenía, no nos dábamos cuenta que al final no deja de ser un testimonio de toda nuestra historia y de todos nuestros antepasados. Parece que quizás nos faltaba valorarlo más. Sí, valorarlo y visibilizarlo, insisto, porque fíjate, cuando nosotros celebramos el primer día de los danzantes que juntamos en la ciudad de Palencia a todas las danzas de la provincia, había gente que nos preguntaba que de qué país éramos. O sea, en el mismo Palencia, ¿por qué? Porque era un patrimonio muy desconocido. Entonces, bueno, pues, esa labor de visibilidad en estos últimos años ha sido muy importante. Hemos empezado a salir en los medios, hemos empezado a salir en los periódicos. Los pueblos se sienten orgullosos de tener una danza, que siempre se han sentido, ¿no? Pero sí que estábamos en ese momento de decir, bof, ahora hay que danzar, vaya rollo. Igual hasta costaba encontrar relevos. Sí, cuesta muchísimo, porque no hay relevo generacional. Muchas de las danzas, a día de hoy, se atienden con gente que ni siquiera está residiendo de forma permanente en los pueblos. O sea, hay pueblos con muy poca población. Tamara de Campos, que no sé cuántos habitantes tendrá, pero tendrá menos de 100 o por ahí, bueno, pues, tiene una danza muy compleja, a la Virgen de Rombrada, que hay que luchar para que salga todos los años. Entonces, bueno, pues, no es fácil, no es fácil. Y, bueno, pues, el apoyo, por ejemplo, de la Diputación Provincial es muy importante, y ese reconocimiento, yo creo que, bueno, pues, anima a seguir manteniendo este patrimonio, que es un patrimonio de todos, y que es un legado que necesariamente tendremos que dejar a las generaciones que vengan detrás. ¿Y cómo lo podemos hacer? Porque si precisamente habla de que cuesta encontrar ese relevo, de que, bueno, por suerte sí se está haciendo labor de difusión, pero quizás todavía no la suficiente, o no conseguimos llegar lo suficiente a la gente, ¿cómo podemos conseguir que esto no se pierda, que se mantenga, que siga siendo algo muy identitario y vivo? Pues yo, personalmente, creo que en estos momentos, lo más prioritario de todo, lo más prioritario de todo, es documentar todo, todo, todo lo que nos queda. Porque a día de hoy hay muchas cosas documentadas, por ejemplo, el etnógrafo Carlos Porro ha documentado gran parte de las danzas de la provincia de Valencia, pero no están todas ni documentadas, ni publicada la base de toda esa documentación para que se perpetúe. Una vez documentada, ya bueno, pues si se pierde la danza, como mínimo vamos a poder volverla a recuperar en un momento dado, pero si perdemos ya el último testimonio vivo que nos queda en los pueblos, eso, cuando se muere un danzante viejo, se va con él todo el saber de la danza, entonces eso es muy, muy importante y la labor que hacen todos los chiborras, todos los birrias, todos los profesores y enseñantes de las danzas en todas las localidades es muy importante y falta relevo generacional para seguir transmitiendo ese tipo de conocimientos. Pero lo más importante a día de hoy es documentar. Documentar es una cosa que es un empeño importante porque aunque desaparezcamos, si tenemos documentada la danza, en cualquier momento se va a poder volver a recuperar. Y podríamos hablar incluso de una escuela como tal de danzantes, de paloteo, donde se enseñen todas las de Valencia, por lo menos todas las que se han podido conservar, porque como comentaba, por desgracia, algunas ya se han perdido. Pues fíjate, yo personalmente creo que hay que trabajar en distintos ámbitos. Uno, desde luego, sería mantener las escuelas en los propios pueblos donde existe la danza, eso es muy importante, pero a lo mejor con el tiempo habría que abrir una escuela de danzantes en la ciudad, porque puede ser una forma de atraer a nuevos danzantes hacia esas cuadrillas de los pueblos. El mayor problema que tenemos ahora para el mantenimiento de las danzas, el mayor problema es que necesitamos danzantes. Es que los pueblos somos cuatro y los cuatro que somos hacemos de todo. Entonces, al final, falta gente y las danzas de danzantes no es un baile de una pareja. Necesitas ocho danzantes, necesitas el galleta o el chiborra que dirija la danza y necesitas que esté todo eso articulado. El mayor problema que tenemos ahora, en estos momentos, es encontrar danzantes. Va derivado de ese gran problema de muchos, por no decir todos nuestros pueblos, que es precisamente la despoblación. Es una pena, es muy complicado, además yo creo, cambiar esa tendencia. Pero bueno, nos queda el ver que en determinadas épocas los pueblos casi se llenan, casi. Y quizás en esos que retornan, en esos retornados, aunque sea por un tiempo limitado, es en los que está la esperanza ahora mismo. Lo comentaba antes, que muchas veces se completan las cuadrillas de danzantes con los que van unos días, con los que tienen sus raíces en el fondo en el pueblo, pero que no están presentes durante todo el año. Es muy importante eso que dices, porque además las danzas allí donde aparecen tienen carácter identitario y generan arraigo. O sea, la gente que participa en la danza genera arraigo, aunque no viva en todo el año en el pueblo, genera arraigo sobre el propio pueblo. Y es muy importante mantener ese sentido identitario. Porque al final, si los pueblos pierden su danza, están perdiendo su sentido más identitario. Y un pueblo que pierde su cultura, al final, lo que pasa es que es invadido por otro pueblo distinto, por la cultura de otro pueblo. Y al final, todos acabamos o comiendo hamburguesas y bailando reggaetón. Entonces, bueno, pues hay que intentar seguir manteniendo ese patrimonio de más de 400 años vivo en los propios pueblos. Seguro que esta situación no ayuda. Quiero decir que la pandemia lo limita a todo, pero también el poder celebrar con normalidad eventos en los que están muy presentes las danzas palentinas. Bueno, la última danza que salió fue unos días antes del confinamiento de marzo, que fue la danza de Villa Mediana, que cumplió con el Vítor de Santo Tomás a primeros de marzo, y desde entonces, esto es el del año pasado, claro, y desde entonces no ha vuelto a salir ninguna sola danza. Y es fácil que este año tampoco podamos cumplir con ningún ritual. Vamos a estar dos años sin danzas de danzantes. Eso, bueno, pues yo espero que no sea, no se, no acabe, no acabe con las propias danzas, ¿no? Pero sí que es verdad que no ayuda a no poder cumplir con las danzas, hacer los ensayos, porque al final la danza también forma parte de la propia sociedad rural donde aparece, ¿no? Y se tiene que mantener con esa sociedad rural, ¿no? Entonces, bueno, pues está todo muy tocado, todo muy tocado. Entonces, bueno, a ver cómo salimos de esta, ¿no? Bueno, veremos. Esperemos que lo antes posible para poder, entre otras muchas cosas, volver a disfrutar de los danzantes de Palencia. Carlos, muchas gracias por haber venido, y muy importante, enhorabuena, por ese reconocimiento extensivo a todos los danzantes de Palencia, que sea un apoyo más, un impulso más para defender y conservar nuestro patrimonio. Y gracias a vosotros por darnos la visibilidad que necesitamos. Para eso estamos. Es un placer, y además es que es nuestro trabajo. Para eso estamos aquí, para contarles a nuestros tres espectadores lo que consideramos que merece la pena de Palencia. Y esta es una de las muchas cosas. Enseguida volvemos con unas cuantas más, que tenemos que ir a publicidad. El de Fromy está de aquí, en un día de danzantes, y de Cevico. El de Cevico además es que me parece muy llamativo, con la subida a las escaleras. Es una joya. Es una pasada. Es una pasada. Es una pasada. Es una pasada. Es una pasada.